Y seguimos aquí en Estados Unidos, hoy juega la selección Colombia aquí en Houston, preparados porque espera también a la selección paraguaya, es el debut de la selección Colombia, así que listos a disfrutar del buen fútbol porque es una de las selecciones más invictas, aunque Chilaver dice que Paraguay siempre le ha ganado a Colombia, entonces hoy veremos qué sucede en este gran encuentro. Sin duda que los procesos son distintos, las comparaciones son odiosas, ojalá que le demos una alegría a la gente, la gente la vemos ilusionada y eso nos motiva. Cada partido es un encuentro distinto y la selección paraguaya siempre ha sido complicada. No te lo voy a decir, no hay ningún secreto, hay que mirar los partidos, pero no es eso, el tema es tratar de jugar bien, tratar de jugar bien simplemente es tratar de recuperar en ciertos sectores cuando no la tenés y después cuando se tiene distribuir bien la pelota y tratar de llegar a hacer gol. El delantero colombiano John Arias ya lleva dos goles con la selección y quiere darle el triunfo. Tuve la oportunidad y el agradecimiento a los profes que fueron los que confiaron en mí, los que me dieron esta oportunidad y a mí solamente me queda aprovechar el momento que ellos me den y ahí voy a estar, ahí voy a estar esperando y preparado. En la anterior Copa América, Colombia venció 1 a 0 a Paraguay. Para ese partido la preparación será diferente y sin confiarse en él. No se sientan titulares y suplentes, son todos titulares que unos van a jugar 90, otros van a jugar 5 y otros no van a jugar ningún minuto, pero siéntanse todos titulares porque la verdad que el grupo está parejo y en eso se trabajó mucho en todo este tiempo. Debuta nuestra selección y los hinchas colombianos con la esperanza de llevarse la copa. Es el primer partido incluso, que es un partido un poco traicionero en el sentido de que te juegan las emociones, la ansiedad, el debut. No va a ser fácil, va a ser un rival duro. El partido allá salió bien, lo encontramos, pero bueno, mañana es una historia nueva, empieza una historia nueva. Nosotros proponiendo básicamente aspectos similares de lo que venimos haciendo y ellos posiblemente cambien algo.